Y eso va para todo el ismo de Tijuana Tepré Oaxaca Y de Veracruz México para ti La Uñesta Y otra vez contigo, Junior En colonias y en barrios, en ciudades y pueblitos Todos bailan la cumbancha que ha nacido en mi parqueada Ha nacido un nuevo ritmo pa' que todos hoy lo bailen Señores y señoritas y también palacha a vizar Si vas a pagar la cuota, no lo pienses muchas veces Ven y trae a tu pareja y verás que te convence En colonias y en barrios, en ciudades y en ciudades En ciudades y pueblitos, todos bailan la cumbancha que ha nacido en mi parqueada Ha nacido un nuevo ritmo pa' que todos hoy lo bailen Señores y señoritas y también palacha a vizar Si vas a pagar la cuota, no lo pienses muchas veces Ven y trae a tu pareja y verás que te convence El sol de mi barrio, se llama El sol de mi barrio, para bailar El sol de mi barrio, se escucha El sol de mi barrio, en la madrugada El sol de mi barrio, se llama El sol de mi barrio, para bailar El sol de mi barrio, se escucha El sol de mi barrio, en la madrugada ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Dímelo!